de la capacidad de Fran, que expongan sus ideas, que hablen y que comuniquen también para que el electorado dominicano vea que en los partidos políticos se están desarrollando nuevos liderazgos que vienen haciendo camino, haciendo, dando codazo porque nadie da los espacios y creando sus propias historias de vida. Seguimos tomando el rumbo. Me sumo tarde porque tú sabes que de programa en programa y estos tapones no hacen posible que nadie llegue a tiempo a ningún lugar. Yo me quillo cada vez que cojo uno de estos tapones y me recuerdo que todavía la justicia no le ha puesto a hablar a Hugo sobre el tema de los semáforos porque aquí hay privilegiados y delincuentes preferidos. O sea, aquí la justicia dominicana no, porque no es la justicia, la justicia son los jueces, la judicatura no. Estoy hablando de la Procuraduría General de la República. El Ministerio Público. El Ministerio Público tiene a sus reos preferidos, que tienen que ser peledeítas. Si no son peledeístas, pueden matar y no pasa nada. No lo investigan. Mira ese niño que mataron en Higüey. Ah, sí. Le sacaron los dientes. Sí. Lo violaron. Más de 148 estocadas. Una tía, un grupo. Es terrible lo que está pasando en este país. Este país anda de verdad con la necesidad de que a los ciudadanos le den salud mental porque tenemos un problema generalizado de violencia en la ciudadanía que se pone. Nuestro día también en el mismo Higüey rozaron unos carros y hubo un muerto. Inmediatamente se enfundan las armas y comienzan a tirar. Y es un tema de cómo anda la sociedad. Sí, la violencia. La violencia. Pero esa violencia es fruto de qué? De la incapacidad que sienten las personas para resolver sus cosas, para resolver la vida. No hay trabajo, no hay empleo, porque trabajo pasamos todos. No hay empleo remunerado. El alto costo de la vida. Miren, yo estuve ayer caminando en el manguito y señor, eso da pena. Foto muy bonita. Sí, pero da pena la situación de la gente. La gente no tiene con qué comer. Esto no es un cuento. Lo que decía Miguel Vargas en su recorrido por el sur no es un cuento, es la realidad. Aquí la mayoría de los dominicanos, claro, el desierto del sur, pero no tienen que tener las tres comidas diarias. Esa es la realidad que existe. Si tú escuchaste mucha gente ayer, tomaste tu tiempo. Tomé mi tiempo, puerta a puerta, sentándome a escucharles, porque esa es la idea. Mientras domingo estuvo en la circunclusión 2, en un cara a cara multitudinario, donde todo el mundo se te avalancha, tú saludas. Yo estuve ayer caminando en las casas, escuchándole para ver qué necesita esa comunidad, ese sector, que el ayuntamiento le mejore. Y entre ellos el tema del drenaje. Mira, ahí las aguas, me decía uno de los compañeros del PLD que nos acompañaba, que él fue presidente de la Junta de Vecinos. Y cuando él fue Eudi presidente de la Junta de Vecinos, le conocen como Omar. Omar, pues, encarchó, le tiró un pavimentico cemento a la mayoría de los callejones. Pero, ¿qué sucede? Que todas las aguas de la lavadora, de todo, desaguan sobre el callejóncito. Entonces, vive todo mojado. Pero no solamente que mojado para que tú resbales, sino que son criaderos de mosquitos, si sabemos lo que es el dengue. Y las autoridades se hacen de la vista gorda ante esta realidad y no apoyan a las juntas de vecinos. Pero, para colmo, la actual autoridad municipal se empeñó con dinero en ganar la mayoría de las juntas de vecinos. O sea, aquí la política siempre ha sido parte de la Junta de Vecinos, pero ahora es terrible lo que está pasando. Entonces, con algunas juntas de vecinos, donde los liderazgos han sido fuertes, se han mantenido. Pero donde no, donde se han politizado. Y las juntas de vecinos no deberíamos, los partidos políticos, politizarla. ¿Por qué? Porque esa es una organización que sirve para gestionar, precisamente, la vida ciudadana ante la administración pública, ante los partidos políticos. ¿Sabes cómo hicieron en algunos sitios? Junta de Vecinos que ellos no pudieron controlar, crearon otra, autorizaron otra, una paralela al lado. Y esa entonces la fortalecieron, y le dieron que yo, ¿cuánto? Y eso se impuso, y esa es la que le hacen caso en el departamento de Junta de Vecinos, porque esto tiene que ver con el ayuntamiento. Claro, pero lo más importante de este recorrido que estamos haciendo, señores, es la realidad de que la gente quiere salir del gobierno. Se van a llevar una sorpresa grande. No, yo sabía lo que está pasando, Yane. Y siguen amenazando. Cada vez que hacen un evento, amenazan con los traidores. Pero, óyame, óyeme. ¿Qué? Neney Cabrera. ¿También? Yo me río mucho con ese caso. Él dijo, según lo que leí en las redes, porque no lo escuché, que el presidente dijo que el que traicionara, él no lo iba a perdonar. Neney, pero te perdonó a ti. O sea, Neney Cabrera luchó y trabajó en contra de Luis Sabinader. Y tres meses antes, cuando veía que el barco se estaba hundiendo, brincó del barco y Luis los recibió. Y aún todos los procesos que deben de producirse por el cuestionamiento de la administración, de la pintura, de todo lo que dije con él. Que la pintura eran azul y blanca. La justicia, no, la Liga de la Justicia, la Procuraduría no ha hecho nada con esos expedientes relativos con Neney Cabrera. O sea, si Luis Abinader lo soporta, lo mantiene en el PRM y lo mantuvo así, Luis Abinader va a perdonar a todo el mundo. O sea, ¿quién Neney para terminar? Pero además... ¿Qué hacía Dios Astacio en Barahona, Yane? Bueno, estuvo en la camisa... Dios Astacio no es... De San Domingo Oeste. ¿Y qué hacía en Barahona? La marcha de Barahona, por cierto, estuvo muy concurrida. Muy concurrida porque estaba la gente de Pedernales, de Bauruco, de Independencia, de San Juan, de Elías Piña, de Santo Domingo Oeste. O sea, Dios Astacio desfiló con Luis Abinader en la caravana de Barahona. Y todo eso es porque Martín Sterling, quien es el candidato del PRM... Indetenible. Que era del PRM. Indetenible. Era del PRM y volvió para el PRD. Está indetenible. Indetenible. Y se ve que va a ganar la alcaldía de Barahona. Y eso, que ahí no hay alianza. No, no, no. Ahí la fuerza del pueblo lleva a su candidata, que es Nori. El PRD lleva a su candidato. Y nosotros como PRD llevamos a nuestro candidato. Y el PRM lleva al actual candidato, que es por cierto, en política todo se da. El enemigo de hoy es tu aliado mañana. Qué gusto me dio a mí ver a Tabito Suburbí caminando con el alcalde al cual él le indagó. ¿Qué le hizo con... ¿Eh? ¿Con Milton? Con Milton. Que hablaba peste en política que él le engañó. No, ellos se boceaban de todo. Se boceaban de todo. La droga, las tiros se tiraron. Eso es para cuando la gente me pregunta a mí, ¿qué usted hace con el PLD? Bueno, yo con el PLD es un reencuentro de la familia. El PLD salió del PRD. O sea, nos reencontramos. Pero de pronto, los adversarios políticos, en coyunturas por intereses, tienen que darse la mano. Y no solamente eso, sino que la hija es la vicealcaldesa. Entonces... ¿La hija de quién? ¿Tú has visto Suburbí la vicealcaldesa de Milton ahora? Oye, le ha ido muy bien a él. Muy bien, mi amor. No, mi niña, pero con Miguel le vi igualito. Con Miguel en el PRD le vi igualito. Yo estaba en la liga. Siendo alcalde. ¿Tú estabas en la liga? Claro. ¿Tú sabes los chicos que se manejaban ahí? Yo sé cómo le iba bien. Ah, entonces me hemos leído... O sea, que hay gente que le va bien en todos los gobiernos. Y eso está muy bien, ¿eh? Bendito sea. No, no, está muy bien para ellos. Que San Pedro de Macorí, que se lo bendiga, ¿verdad? Sí. El caso es que la gente está deseosa de un cambio. No aguanta el desempleo. O sea, Hidalgo montado con Leo Hidalgo. De orando, a Hidalgo llorando. Montado en una jipeta. Bueno, nada más se pudieron montar yo dos, porque tú sabes. No, imagínate. En una jipeta decapotada, el presidente de la República con el amigo Rafael Hidalgo al lado. Con una hora blanca. Pero mira, yo le voy a decir... Es en aso. O sea, no hay que estar vivo. El tema de Valentín, el tema de Hidalgo, yo le voy a decir a todos los que están en un cargo público. Cuando usted está en un cargo público, usted debe saber que es transitorio. Los cheles que usted se gane, no lo gaste todo. Mujereando, bebiendo y andando y viajando. Guarde sus cheles. Porque llega un momento que después que usted deja el cargo y ya usted tiene un estatus y no tiene dinero para mantener ese estatus, tiene que montarse en cualquier caravana. Y eso le pasa a la mayoría de los políticos y de las personas que creen que los cuartos duran para toda la vida. El dinero que no se trabaja, que no se invierte, no dura para toda la vida. Entonces, a mí me da pena muchos casos de la gente que te dice, ¿por qué fue o no se fue? No era el que tenía problema económico. Tenía muchísimo lío y no tenían cómo resolvérselo. Entonces, eso es lo económico. La querida lo iba a meter preso porque no mantiene la vida. Entonces, volvió otra vez. Entonces, y además, cuando tú dices, bueno, se fue del PLD, perfecto, se fue del PLD, se fue para la fuerza del pueblo, coño, va a luchar contra la oposición. Pero tú el que se da el paso, hace el gobierno. Al gobierno. Al gobierno. Entonces, al gobierno, al PRM. El que compra llega un día que encuentra a quien lo venda. Y ustedes han comprado demasiado dirigente. Se han dado la tarea de hacer todo lo que dijeron que no iban a hacer. Han querido desmantelar el PLD. Han querido desmantelar el PRD. No lo han... Le han dado cubo, cubeta con cubeta. Y todavía el PRD sigue y el PLD sigue. Y han tratado de disminuir la figura del presidente Leónel Fernández. El que compra tanta gente, un día encuentra a alguien de eso mismo que usted comprió que lo vende. Y no pueden hablar de traición. Porque lo que le hicieron a Peña Gómez fue una alta traición. Abandonar el PRD para fundar otro partido. Eso no fue a Miguel que lo traicionaron. Eso fue a Peña Gómez. Y para colmo, quieren utilizar la figura de Peña Gómez. Hay Peña Gómez en esa tumba si tuviera... Debe estar remolcándose. Porque si hay algo que Peña Gómez quiso por encima de todo, fue el PRD. Cuando él sufrió las estocadas de la traición, fundó el BIS pero siempre se mantuvo en el PRD. Y hizo el BIS para cuidar al PRD. Lo que más quería José Francisco Peña es ese partido. El partido revolucionario dominicano. Señores, como cada tarde, Rafael nos dice adiós. Sí, sí, que Rafael está muy rápido hoy. Rafa, pero mi amor de mi vida, negro lindo, ¿por qué tú me dices adiós? Dame un hasta luego. Ahora que estamos cogiendo gusto aquí. Ahora que estamos cogiendo gusto aquí. ¿Dónde está don Miguel? Don Miguel no ha llegado. Pero para terminar así, dime cómo se sentiría Peña Gómez y el hijo de Peña y ese grupo con Vincho Catillo y Inicito de la Fuerza en el PRD. Y don Salvador de Blanco. Y el hijo de Atuey de Cannes. Y el hijo de Atuey. Si aquí Atuey no llegó a Presidente de la República, tiene un nombre y apellido responsable. Así es. Vincho Catillo. Pero además nunca creyó en la reelección. Se le fue a Hipólito y también se le fue a Leónel Fernández. Esa fue la división del PRD. La no reelección. Y se fue del lado del presidente Fernández cuando el presidente Fernández se reeleció. Ahora sí le gusta la reelección al hijo de Atuey. Bueno, pero él no es Atuey. El que vende mucho, el que compra. El que compra mucho encuentra un día que dentro de eso mismo que le compró, lo venden. Así que el PRM está con su crónica de una muerte anunciada preparado porque le van a vender por como ustedes lo han hecho. Han un tanto que han tratado de comprar y siguen comprando los compañeros. Pero lo más grande es que los PRM no están trabajando. En el manguito la mayoría que yo me vi no tienen nómino. No, que vayan y lo nombren. Ojalá que lo nombren a todos en estos días. Porque si lo nombran fue porque yo lo dije. Apuren, vayan a nombrarlo. Aguanta que falta poco. Señores, llegamos al término de una entrega más de Tomando el Rumbo. Te recordamos que mañana nueva vez de 3 a 4 de la tarde te esperamos por la 98.5 Rumba FM para que juntos sigamos Tomando el Rumbo.